Andrés Chica Durango, director de la Organización Defensora de los Derechos Humanos en el Sur de Córdoba, Fundación Social Cordovexia, emitió un mensaje a las autoridades policiales y administrativas para que de manera inmediata se esclarezca el homicidio del joven líder Cristian Camilo Guevara, ocurrido en el municipio de Montelíbano en las últimas horas. Bueno, sea lo primero lamentar este hecho que enluta a la juventud del sur de Córdoba, Cristian Camilo era un joven emprendedor que hacía parte de ejercicios sociales de San José Duré, muy activo, recientemente había desarrollado con nosotros un proyecto con Naciones Unidas. No entendemos todavía las situaciones que están detrás de la muerte de este muchacho, pareciera que hubiese sido un atraco, pero pues será seguramente materia de investigación, pero pues hay que decirlo, era un líder juvenil y comunal del municipio de San José Duré. Todo parece indicar que el crimen de este líder juvenil y social en la zona sur del departamento de Córdoba se daría en un atraco exactamente en este punto del departamento de Córdoba. Desde la Fundación Social Cordobén se hace un llamado muy importante y vehemente ante las autoridades competentes y el gobierno a nivel departamental y nacional para que se pueda esclarecer este tipo de hechos delictivos y de homicidios en contra de líderes sociales en el sur del departamento de Córdoba. Lo que entendemos es que lo iban a atracar en una bomba, al parecer llevaba un dinero en el vehículo y al parecer fue un atraco y lo que esperamos es que se pueda esclarecer el hecho para poder brindar ese clima de confianza y de tranquilidad a los líderes en el territorio que hoy en esas zozobras se encuentran tras esta ola de crímenes en el territorio que preocupa en gran manera en esta última semana. El vocero Acotoken y el joven y sus padres, quienes tienen reconocimiento político, han recibido amenazas. Lo que sí destacó fue las alertas tempranas que existen para San José de Uré, en especial la 054, la cual ha reconocido que el barrio donde habitaba el hoyo exciso junto a sus progenitores está en riesgo. A pesar del llamado de esclarecimiento que hacen desde Cordovexia, el comandante de la Policía de Córdoba, Coronel Gabriel Bonilla González, indicó que el suceso se presentó por la resistencia del robo de un dinero.